Gracias amigos de Deporte Caliente, continuamos para platicar del inocente Álvarez y de Antonio Margarito. Señores, la verdad es que Antonio Margarito tenemos que destacar lo que ha hecho justamente en el boxeo. ¿Y qué ha hecho en el boxeo? Pues estuvo en la elite mundial en la categoría de los welters y los super welters. Destacar lo que hizo contra Manny Pacquiao, porque fue el primer hombre antes de Juan Manuel Márquez, que verdaderamente lo puso mal con algunos ganchos en el cuerpo, con todo y ese tremendo impacto que se llevó en el ojo derecho Antonio Margarito. Esos duelos con Miguel Ángel Cotto, tener a Sugar Shane Mosley y también el que de alguna u otra forma, el propio Frank McWater Jr. se hiciera a un lado, incluso en la época del propio Antonio Margarito, que le dio esa posibilidad de colarse como uno de los mejores welters. Hoy las condiciones son completamente diferentes. Él sabe perfectamente que haber caído, pese a haber ganado contra un hombre como el Maromerito Páez, implica todavía que su regreso está siendo cuestionado hasta el momento. Antonio Margarito no ha dejado de entrenar, no ha dejado de trabajar. Penosamente la consistencia como boxeador, como un hombre puro arriba del cuadrilátero, no la tiene al 100%. ¿Por qué? Porque cayó. Y de la misma manera su recuperación le costó trabajo. Aún así parece que Antonio Margarito ha pensado en que este regreso puede catapultarlo todavía por un título del mundo. Esa es la máxima lucha que tiene Antonio Margarito. Aún en este recorrido, en este análisis, en ninguno de los tres organismos más importantes, aparece en el listado Antonio Margarito para poder colarse por un título del mundo. Quizá la televisión norteamericana está pensando todavía en que Antonio Margarito tiene que comprobar y probar algo más. De otro lado, señores, aparece el inocente Álvarez. ¿Qué ha hecho el inocente? ¿Cuáles son de los bordaderos boxeadores que ha podido enfrentar y ha dejado claro su hegemonía? Uno, le destaco a Omar Chávez. Omar Chávez, con todo y lo que estaba haciendo y con esa calidad muscular que tenía, no pudo ni ganarle un solo episodio al inocente Álvarez. Y el inocente sabe perfectamente que después de las actuaciones que ha tenido, tiene esta como su máxima posibilidad. Si comparamos los récords, no hay manera de comparar al inocente Álvarez con Antonio Margarito. ¿Qué sí le podemos comparar? Su estadía física y su capacidad para poner, penetrar y golpear. Y quizá que no quede a Antonio Margarito. Esa es la máxima apuesta que él tiene. Si pensamos en una decisión, le aseguro que la decisión no va a impactar a nadie. Y seguramente va a dejar claro que ninguno de los dos tendrá posibilidad de buscar un título del mundo. Inocente sabe que tiene que sorprender a Antonio Margarito y pensar en ese instinto para poder acabarlo. La gala, señores, está puesta para el Rosarito este fin de semana en una gala más de Box Azteca 7 en la Casa del Boxeo. Margarito contra el inocente Álvarez. Nosotros continuamos con más, amigos de Deporte Caliente. Un abrazo.